Llegamos al fin de semana y que mejor que entonces poder realmente decir a ti oh Dios te alabamos, a ti Señor te ensalza el glorioso coro de los apóstoles del Evangelio de San Mateo capítulo 9 de los versículos 9 a 13 En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo sígueme, él se levantó y lo siguió y estando en la mesa en casa de Mateo muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo no tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos anden, aprendan lo que significa misericordia, misericordia quiero y no sacrificios que no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús lo ha señalado bellamente el Evangelio Mateo era un hombre no era pobre tenía su empleo nada más ni nada menos que recaudador de impuestos y estaba sentado en la mesa recibiendo monedas el tintineo de las monedas le encantaba más que las campanas mismas de gloria y estaba feliz pero al pasar Jesús que quiere más misericordia que sacrificios lo llama lo mira y le dice ven y sígueme y este hombre tuvo la osadía dice el texto sagrado dejándolo todo lo siguió que vio Jesús en ese hombre que vio Jesús en Mateo aquí jugueteando con las monedas aquí gozoso de que vinieran a pagarle y deja todo aquello deja todo eso y deja también su hogar su familia lo deja todo deja sus bienes para seguir a Jesús el caminante el anunciador por los caminos y senderos por montañas y valles y lo sigue ¿qué vio Jesús en él? pues esto el desprendimiento la osadía el que se dejó captar de ese llamado el que quiso que fuera un mensaje de bien y nunca de mal el que él quería seguir anunciando el que iba a servir no sólo a los ricos que daban sus donativos y sus impuestos sino a los pobres que tal vez eran apresados por no poder pagar al gobierno ¿qué cambio tan radical? por lo tanto este evangelio lo podemos resumir en dos actitudes cambio conversión y seguimiento ojalá que nosotros tengamos la misma actitud un llamado de Jesús al cambio a seguirlo y nuestra valentía en dar ese paso y por lo tanto el seguimiento Señor hoy se eleva la iglesia la memoria del apóstol San Mateo aquel que tú llamaste para que sea de recaudador de impuestos sea dador de bienes a los pobres Señor que nosotros escuchemos tu llamado que si bien nos llama a darnos despierte en nosotros amor generosidad y paz y alegría para sí y para los demás nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén